Villagrana Vicencio nació en Ospi, municipio de Mesquití, Jalisco, el 13 de septiembre de 1903, hija de Pantaleón Villagrana y Marina Vicencio. Enviudó el 4 de diciembre de 1936, fecha en que fue fusilado su esposo Asensio Rodríguez por soldados del gobierno en el rancho La Cofradía. En Doña Logia murió el 4 de diciembre de 1995 en Villagrana, Jalisco, lugar de su residencia y donde aún vive su hija y sus nietos. Leyenda en el.